La lluvia cae El fuego arde El río de la vida fluye La lluvia cae El fuego arde El río de la vida fluye Somos cromosomas que se enlazan sin motivos Somos un recibo que pagar y un incentivo Lluvia incontrolada, la tormenta de la especie Un número tachado en un cheque que nos ofrecen Un tiempo y un espacio, un viento y un vacío Somos interior manchado en cada desafío Un parking de hospital donde esperan el milagro Un costo salarial, un dios construido en barro Somos intelecto, la duda del trayecto Manos que cosen los sueños de los imperfectos Lágrimas que caen, sonrisas que retroceden Una soledad ingrata que nadie concede Un paso hacia adelante, una mesa de oficina Somos la rutina de la flor hecha de espinas Entradas para el cine de la última sesión Un baile de salón del alma con el corazón Acciones que se pagan con un simple despertar Canciones que se escriben solas de tanto esperar Cena para dos de una habitación cerrada Ojos que miran por dentro pero no ven nada Somos un camino, la magia del destino Un día de tristeza hablando a solas con el vino La llave que no abre, el balcón de las promesas El vuelo del halcón de suelo que siempre regresa La lluvia cae, nuestra tierra se alimenta El fuego arde y el corazón calienta Nubes de tormenta rugen, luego revientan El río de la vida fluye y siempre nos encuentran La lluvia cae, nuestra tierra se alimenta El fuego arde y el corazón calienta Nubes de tormenta rugen, luego revientan El río de la vida fluye y siempre nos encuentran Somos un trabajo, un viaje de negocios Fiestas al amanecer para vencer al odio Programas de televisión, fotos color sepia La línea de la vida en unos ojos con amnesia Guerras por la paz, pacifismo en pie de guerra Manos cansadas de andar y de sembrar la tierra Pasos que describen el ocaso y la erosión Agua que riega los mares de los sin razón Camas medio llenas, ciudades solitarias El ruido del despertador, sociedad sectaria Un jefe que desprecia, un amante que no llega Un niño envejecido que con un anciano juega Somos carne y hueso, ceniza sin un fuego Un chat en internet de pago, una hora y luego Certezas inconformes con forma indefinida Defectos que nos hacen ser para entender la vida Maestros de lo nuestro, extraños que conversan El banco olvidado del parque y los años que pesan Cienes plateadas por un puesto y un contrato Trenes que no pasarán, poesías sin platos Planes para el sábado, fútbol de domingo Cerveza en la cabeza vieja y de sabor distinto Así pasan los días, somos menos de un instante El resto es pasado, el futuro siempre va adelante La lluvia cae, nuestra tierra se alimenta El fuego arde y el corazón calienta Nubes de tormenta rugen, luego revientan El río de la vida fluye y siempre nos encuentran La lluvia cae, nuestra tierra se alimenta El fuego arde y el corazón calienta Nubes de tormenta rugen, luego revientan El río de la vida fluye y siempre se encuentra Gracias por ver el video